¿El día más importante del club o no? Después de la refundación, seguro. Porque es la refundación del club, después de... Una gloriosa historia de YPF. Mucho más lo van a entender los más 35. Vos. Sí, es historia. Y queremos más. O sea, ya no... Hoy era el partido. Hoy había que ganar, porque después sí, se podía ir a un quinto, pero... No, la historia va a ser otra, tal vez. Sí, y aparte, con todo lo imponderable que tuvimos en el año. Nos hemos sufrido desde el lugar de no poder estar completo. Y eso no ha formado carácter. No nos gustó perder, para nada. Pero nos está gustando ganar. Y hay un sentir defensivo. Hay un sentido colectivo. Que tiene que ver también con esta gente. Yo veo el video después, y cuando escucho cómo se grita el gol, yo que fui jugador, es imposible no tener ganas, energía. Y los jugadores, lesionados, viven del club. Estamos haciendo historia y queremos ir por más, insisto. La verdad que dejame destacar la nobleza, la serie del rival. Y que... Bueno, estos chicos más chicos no se los van a olvidar nunca. Porque ellos son de Pérfora y los de YPF y los de Pérfora tampoco lo vamos a poder olvidar. Porque estamos en un lugar donde nunca imaginamos, sin descuidar la formativa, sin descuidar el minibasquet. Para que ustedes entiendan, ayer se jugó formativa y minibasquet. Hoy a las 7, el femenino dejó de jugar. Somos un club de básquet, pequeño, que estamos buscando grandeza. Y la grandeza es esto. En este torneo, a diferencia de los anteriores, ustedes sacaron algunos resultados de visitantes. Eso también habla de que se está trabajando bien y que tal vez se tiene más confianza. Y que capaz que este equipo, no digo que sea mejor que los anteriores, pero tiene otra impronta. ¿Están confiados? ¿Querés más? Sí, obvio. Pero también tiene que ver especialmente con la jerarquía. Insisto, fue el año bastante difícil y estamos llegando en el momento justo. Que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi cuerpo técnico, con los dirigentes. Tenemos una gran organización que tiene que ver con pensar solo en básquet. Bueno, mirá como estoy rodeado. Si ustedes lo ven, ellos tienen mucho que ver. O sea, nos transmiten. Pero cuesta festejar, por más que lo haya hecho. Pero ya mañana, el que quiere más, está pensando en lo que viene. Y lo que viene es muy importante.